¡Messi! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? En la gara de los premios laureos que se ha celebrado hoy en París se ha dado la imagen más esperada por la afición culé. Messi y Robert Lewandowski se han encontrado en la celebración de estos prestigiosos premios dando lugar a una foto que va a dar mucho que hablar. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de informar que en la conversación que mantuvieron Lewandowski y Messi en la gala laureos el crack polaco bromeó con Messi diciéndole que el Barça le está esperando con los brazos abiertos. La misma fuente asegura que Messi le contestó a Robert con una sonrisa de oreja a oreja que vale más que mil palabras delatando así el gran deseo del astro argentino que es volver a su casa en Barcelona el próximo mes de junio. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.